¿Sabías que? Tom Cruise está en la lista negra de Bugatti. Esto debido a que en 2006, durante el evento de estreno de la película Misión Imposible 3, Tom Cruise llegó en su Bugatti Veyron a la alfombra roja, pero cuando intentó abrir la puerta del copiloto no pudo, ya que la manija estaba trabada, por lo que se tomó 40 segundos en hacerlo. Esto hizo que la reputación de Bugatti como una marca que ofrece coches de alta calidad, se viniera abajo, y esa es la razón por la que Tom Cruise fue vetado. Para siempre.